Hola Hay muchísimo lag Pero muchísimo Hola No sé si me oís, yo vosotros no Joder, dos rayos Es que sí Vamos, vamos Vamos la que le he hecho Dios Sí, sí, sí Qué pena que no esté grabado esto, tío Me fijé No, la devolvieron un poco con ese rayo Pero igualmente Sí, está bien, está bien Es positivo, es positivo Aéroporto En serio O sea, me tiene que tener un tío Con un backspin cuando se me acaba la estrella Y no me dejan hacerle extract de bala, tío Qué asco ¿Me oís? Más o menos Es que en toda esta carrera no he escuchado nada Epiquito Yo no te he escuchado Yo tampoco O sea, te he escuchado super cortado Pues estos son un rival fuerte supuestamente ¿No? Vamos la que le he hecho Sí, porque no juega Niko Niko Vamos, manos Pero ¿Vale la que le he hecho? Hasta Wist ¿Qué? Bueno, pero Wist ha entrado para relajarme Aún sí Sí, es verdad Tenéis que haberlo visto Qué pena que no se haya captado bien en el directo Pero el primero El segundo Y va con estrella Y con fuego Y total Que no me da ninguna bola Porque, no sé Lo he esquivado Luego se le acaba la estrella Y le doy con mi verde del culo Qué piquito ¿Pero qué estás en directo? Eh, no exactamente Es que No No me carga el vídeo bien O sea, no se ve casi nada Te mamaste Te mamaste Te mamaste Hostia, 81 puntos Le estás saliendo Juan 71 Chica la madre Galacto 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 Nada, con esto se ganan O sea No te confíes Nada, nada Pero yo se puede Que se puede ganar Que vamos a ganar Vale Voy de cero Con Galactos Ganamos todo Atajo Ok Eh, perdón Nosotros somos Top 4 Eh, dejo doble Vale, vale Vale, dejame Te cojo rebufo Tengo dejo Nos estamos empujando Vale, cuidado Que está ahí el Jerry, eh Ojo Casi me das Bueno, pero no te di Ya, me frene un poco Que tengo el rojo en el culo Pasa, pasa El bómeral Bueno No te veo, no te veo Pásame, pásame Uy, ese plátano Sí, sí Deja monedas cuando pueda Ser, Rubén Vale Dejo ya a partir de ahora Todas las que pueda Vaya Tienen roja detrás Vale Oye, tío, va un teletransportando Pongo Luigi Voy quinto Te sigo, Colcho ¿Puedo tirar el U? Me abro, me abro Por eso Venga Hostia, el plátano Nada más caer Colcho, quítate los plátanos Perdón Perdón Perdón, le dejó un plátano cerrado Uy, uy Lo quería tirar hacia adelante Y me he equivocado No me lo he comido de milagro Pues en mi pantalla Te lo has zampado, vamos Con bacalao Van terceros ellos Sí, sí, sí Pero no tiene nada No tiene nada Voy yo pegado a él Y voy a atajar Me pondré tercero yo Vale Y ocho Atajaré de siete Yo atajaré de once No ha cogido ítem, creo Mierda, no ha cogido ítem Se me ha Pira la pinza Oscar, tienes prote Sí Dejado la punta A ver, ahora ya no Atentos al posible rayo, eh No, no, no No tienen, no tienen Van muy lagados, tío, eh El plátano Ese no lo he dejado yo Ese sí que no lo dejé yo Bueno, tengo bomba Joder No me lo puedo Dejo bomba en la meta Dejo bomba en la meta Bomba en la meta Bueno, la he atajado ¿Bomba en línea? Se me se lo han comido Top dos Va, Oscar, va Va, Oscar Sí, qué va, sí Hay dos Walluigis con estándar, creo O con, no sé No Hay, no Hay un montón de Roy chiquis Y Walluigis hay un estándar Y Oscar Esta es una también Es que, qué va, sí El de estándar es Oscar Porque es que... No, el de estándar no es Oscar Vale, lo digo ¿Cuál? Autopista musical lo que hago Buf, va Uf Uno de monodiscos sin querer Joder, que tonto estoy ¿Cuál que la he dicho? Musical Va, Oscar Va, Oscar Todo reventado Todo reventado No sé, yo la única cosa que tiene en esta carrera La verdad es que te he transportado en todo rato Bueno, yo estoy en una suerte brutal La verdad Atentos al posible rayo, eh Va Estamos con Rubén No, Oscar, va Va, Rubén, pille tu ítem, eh ¿Cómo, cómo? No No, sale la suya No me la he creado Dios mío, ¿cómo está Rubén, niño? Yep Espera, llevo ¿Cómo estamos los demás? Que estamos comiendo por él Eso también es verdad No lo vamos a negar El pobre Oscar, joder Oscar, ¿sí lo es ir? Sí Nada, aquí con Estamos jugando Vale No Vale, a ver si le doy Sí, o sea Voy a abrir para que no me dé Algún intento Que seguimos, Juan Sí No ha sido mía, Colcho Ay, joder Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé, Draco Sé que tienes Uf, he conseguido que pasara de largo, chaval Atajo, eh, atajo Vale A ver, Draco, sé que A ver, Draco, sé que tenés un consistente intelectual bajo Pero tan bajo como para tirarme, Rafael Tiene un buen ángel, Draco, cuidado Detrás Tengo la verde A ver, me... Puedo ir a la derecha y se la tiras Para la izquierda Sí Es la tirada y se la tiras Demol, espera No me pasa No me pasa No me pasa Tienen rojos detrás El cuarto Va, que spameo Ah, estaba muy cerca No he contado con eso Atácalo, atácalo Tíralo, tíralo, Oscar Tíralo Ah, que me viene azul Joder Voy sexto Le intento el naiper con verde Ganas hay tres rojas, eh, cuidado, bolso Eh, vale, me voy a poner estrella ahora Vale Voy siete Atajo de cinco No cojo doble Ah, qué mal Va a haber de rando Buf, hostial, a uno de ellos Venga, dale Siguete Voy a volar Voy a volar Para que no me den con nada Fuera, afuera ¡Vamooos! Qué mal, tío Qué mal Qué mal Primero Dios, la que le he hecho en la meta Qué mal ¿Qué mal ha dado? Eh... Nada Uno, tres, cinco, siete, ocho, doce Bueno Venga, va Vamos aquí Sí, creo que es bueno ¡Lol! ¡Lol Galactos, tío! Nos estamos mamando, eh No, poco habla Rubén del snipe que le he hecho al Mike Ah, con la verde, has sido tu verde No, no, ha sido un plátano Un plátano que le he gastado Hostia, es que, no sé Yo estaba volando al máximo Porque no quería que me diesen con nada del culo O con rojas o algo Estaba yo Haciendo el glider super alto Y luego he aterrizado Y les he matado con boomerang O sea, con bocina Que iba primero Votamos Prado rosquilla Rosquillita Madre mía, tío ¿Cómo está la Yaya? Me muteo, me... ¿Sabes qué se podría decir? Que es parte que estamos en el periodo de rebajar Saludos Vamos bien, joder, tío Que jueguen con Mike y con Jeff Que son, supuestamente, división alta División 2 o 1 Vamos bien, joder Y Rubén, ¿dónde nos está haciendo todo el carry? ¿También es verdad? No, es todo el carry de... Yo también estoy haciendo todo el carry Nada No, pero, no No, pero todos estamos haciendo algo Sí, están haciendo carry de hostias Y encima quemo Ha escalado un 2 Ha escalado un 2 Hemos escalado un 4 Hemos escalado un 4 Qué lul No, 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 no Atajo de 10 Ah, es que... ¿Habéis notado? Este tiene roja, ¿eh, Oscar? El que te sigue Vale, voy detrás, Juan Sí, creo Este tiene roja O sea, la tirará Oscar Vale, la tira Oscar A ver Creo que te estén viniendo bien los impulsitos ahí, guapos Ahí, ahí Yo voy a atasar ahora Dejo este Uf, no cogí nada Eh, cojo las abiertas Ah, aquí me matan, tía Tiene que salir ¿Y quién va uno? Tengo que coger... Oscar, vamos Tienes azul o... Sí, sí, sí No pasa nada Guardo, guardo Es que estoy bastante lejos No, no, no Vale 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 más no jugarse, ¿no? Sí Atajo No me toco la bocina Nada, nada No pasa nada No, 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 no Mierda, 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 mierda Qué mal hice esto Esta creo que va a ser mala, ¿eh? Cuarto Nada, tío, qué asco de cara de tío Sí, esta es mala Esta ha sido regular, cilla No, esta ha sido muy mala Muy mala, sí Esta malilla, sí, la verdad Pero para qué va a tomar esto, si es que nunca nos va bien También es verdad También es verdad Talía, ¿cómo se va a probar primero y yo tercero? ¿Ya han calado los dos primeros? Eh... no, no, no A ver, íbamos arriba Pero... Hombre, el rayo... El rayo... El rayo los ha venido muy bien También Es que esta pista... A ver, ha sido por la pista, ha sido por el rayo Ya hemos ganado, sí Ya hemos ganado, ¿eh? ¿En serio? Pero que esta pista... No he puesto mal ¿No ves que he puesto mal el bot? Ah, cabrón Pero que esta pista es de... Bueno, ¿cuál queréis? ¿Cuál queréis? Eh... ¿Qué peligro habrá? ¿Cuántas corras? Eh... vamos con Metro Quedan... Dos Mira, qué raro, porque yo Metro... Metro no la veo para salir atrás La veo más para salir, Adam Bueno, mira, la han votado todos Epic... Me pregunto qué pista saldrá Yo creo... Con un poquito... A ver, con un poquito... A ver, con un poquito de suerte... Podría salir aquí... Musical Vale, ganamos de 64 Y quedan dos carreras, ¿no? Dos Hay que rematar en esta carrera, cabrón Sí Draco A ver si tengo un poquito más de suerte En la última carrera, porque vamos Aquí seguramente se decida todo Uff, el Draco le están reventando, pobre No, no, que eso Que no se va a tomar esta pista Esa pista es nuestra puta vida, ¿vale? Tomamos nota O sea, es que esa pista es... Es que es de Magel, o sea, esa pista es de Magel Básicamente Hombre, no exactamente es... Sí, es de Magel Bueno, sí, sí, sí Madre mía, los empujos Me quedo Me voy a tirar roja Lo he ido, ¿no? Lo he ido, ¿no? E4 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 A4 Y8 E4 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 tengo un buen 7 me mataron juan te siguen tengo budes esto me activo que no se si tenian roja o que no pasa nada voy por arriba y activo planta plátano cerradisimo que no me de vale le doy tengo voy segundo tengo muchas verdes las voy a tirar por la izquierda tiene roja el séptimo atajo vale que te cuida atrás tuya hombre uno va en ellos no? lo digo por si acaso atajo en estrella voy por la izquierda juan cuidado que si volvemos ok tengo estrella el caramaki puede ser mortal colso pero por que coges doble cojo doble oscar atajo en estrella sigo oscar puedo tirar bu? por mi si vale tiro bu en 3, 2, 1 bu no 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 azul no no venga 2, 3, 4 5 2, 3, 4, 5 8, 10 esta creo que es buena eh si eh demon lo siento por los platanos los tuve que dejar si no mataba a Oscar nada 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 no pasa nada que coño realmente creo que igualmente se lo comió uno de ellos da igual mientras sea positiva la carrera vale verga vamos con Disco Stadio matemáticamente hemos ganado sí 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 Disco Stadio vamos allá vamos allá no 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 de costadio de costadio pero esto es una práctica de metao así que que la verdad te voy a decir una cosa salvo lo de Roquilla que no la tenemos que haber votado si jugamos como jugamos y ganamos pero Roquilla no era mala Roquilla era malísima Roquilla era malísima es que si no si no la votáis es que no tiene ningún sentido votar pero es que no se nota bien Roquilla osea había otra mejor parque no por favor eh vale va a salir tranquilo viejo madre mía rojo 140 madre mía bueno a ver no es la pista que mejor se me va del juego también es verdad pero pero tuviste top mundial si pero como te digo en carrera no sabe como jugar o que da igual me empujan no quería ir a la otra voy detrás ay puto laguero voy por verde voy por verde voy por verde que tengo plátanos eh dejo plátanos por el camino verde si pero da igual tira igual tira 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 cojo doble venga vale eh me roba un plátano arrasco de 5 arrasco de 5 que coño tío me comió un plátano del suelo nada soy malísimo así lo mato que siguen con roja demo si vale vale se comió un plátano uff la bomba esa tío te siguen te siguen me matan me cago en su puta madre 3 2 1 tío bueno me ha salido otra seta por suerte ahora sí voy cuarto uy se plátano quién va tercero ellos joder pero voy a trabajar atojo atajo de 8 yo de 10 atajo en bala de 12 o dos rojas eh y me da el fuego tío lo vi todo lo vi cuarto tiene azul en fin ojo y rojo hostia lo vi todis cuidao oscuro acazo de todo tipo si en azul si van sexto con ella eh cuidado uy los platanos menos mal me han robado las setas no atajaré en estrella de octavo me voy a atajar y me van a salir tres rojas tercero siete no estas son malas vayas 3 5, 6, 7, 8, 8 que con errores, osea que que acabas de hacer eh no, la verdad es que no tengo ni idea, supongo que habréis protegido más de lo normal no es bien, prestado chido bueno, bien de 60 y algo, os digo ahora podemos haber ganado de más si no hubiese tenido una mala suerte bestial porque de verdad que la última carrera me han cascado un combo con un juego rebotado la bala y la roja oye pues no está mal eh no está mal por ser y F y para tener dos pedazos de Alice pues la verdad es que si me ha sorprendido ganar que si ya está coño bueno eh eh ahora es cuando eh jugamos otra guarda o no, no tengo ganas yo no tengo ganas el chile tampoco va a ver si mañana me da un poco la suerte tío porque de verdad cuando te cascan cuando te cascan el combo este tío que te dan otras cosas a seguir una vuelta tío no, a ver si a mi me cambia la suerte uff Draco yo creo que es el que ha tenido peor suerte Draco ha comido más ya yo no le había dado vuelta a la actuación yo he aportado lo que tiene que aportar y punto tío yo si si la verdad